Es una de nuestras tradiciones, el día de Santa Juana, el día de la tortilla en Fuenlabrada y hoy hemos tenido la gran suerte de que no solamente caen sábado, sino que hace un maravilloso día con lo cual hemos visto como Fuenlabrada se ha tirado a la calle. Los vecinos y las vecinas, los chicos y las chicas, los más mayores, los más jóvenes, todos estamos hoy celebrando el día de Santa Juana que es un día muy especial para los folabreños y las folabreñas. El año pasado fue un día bastante malo y yo creo que el hecho de que sea un día soleado y tan bueno primaveral como el que estamos disfrutando hoy lo que va a provocar es que estemos todo el mundo comiendo una tortilla en la calle. Yo ya vengo de otro sitio, ya he tenido la oportunidad de probar tortilla y he visto hoy este pedazo de tortillón que hemos preparado para los vecinos del barrio del Vivero, Hospital Universidad y que es una tortilla digna de ver porque es un ejemplo de cómo darle la vuelta, que ya me han dicho que no se le ha dado la vuelta sino que se ha hecho por la parte de arriba, pero bueno, yo creo que los vecinos están esperando para coger su ración de tortilla y a pasar un día en el campo. Es un barrio que sale a la calle, que participa y es un barrio lleno de niños y así tenemos todos los talleres. Un día maravilloso y que siga la tradición de Santa Juana que hay que mantenerla. Es lo que te iba a decir, que además de todo lo que está programado, un montón de actividades que tenéis, cuéntanos qué es lo que vais a hacer durante el día. Bueno, durante todo el día estamos realizando unos talleres infantiles, varias asociaciones, tenemos aquí una actuación también de pandilla canina, que a los niños les encanta, tenemos una súper tortilla, hay castillos, tenemos ganas de pasarlo bien, muchas tortillas de patata y nada, es lo que tenemos todo el día. Sobre todo Fuenlabrada volcada, ¿eh? Todo el día. Sí, Fuenlabrada volcada todo el día, hay que celebrar Santa Juana y este barrio cada vez más. En el Ayuntamiento de Fuenlabrada sabemos que la gente va a salir y lo que hacemos es preparar aquellos sitios, tenemos en Loranca, tenemos en El Vivero y tenemos en Valdezerrano preparar actividades lúdicas, ¿no? Sarangas, castillos para los niños, bueno, hay que acompañar, hay orquesta en Valdezerrano, aquí también lo va a haber, o sea, que acompañar a los vecinos para que pasen no solamente un día, pues un día de campo, sino también un día festivo, ¿no? Es nuestra romería, es nuestra Santa Juana y queremos celebrarlo, pues como lo hemos hecho siempre, aprovechando el buen tiempo. Yo siempre lo he celebrado a nivel vecino y hoy el ser el alcalde y ser el que depende todo el montaje que aporta el Ayuntamiento para mí es muy importante porque también me gusta supervisar aquello que hemos hecho y aquello que hemos programado por parte del Ayuntamiento y bueno, pues lo que estoy viendo es que los vecinos están contentos y bueno, pues para mí es una satisfacción como máximo responsable de la ciudad.